Tal cual se anunció, se realizó la feria campesina en el sector del Retén, donde los agricultores de las zonas rurales de esa región expusieron cada uno de ellos, sus productos, al público asistente dejando un importante resultado. La necesidad es fortalecer la comercialización de los productos tradicionales del distrito de Buenaventura, pecuarios, pesqueros, agrícolas y apuícolas. Los asistentes pudieron expresar la satisfacción con sus compras. Hoy hemos comprado una botella de vino de bananos, es muy deliciosa y estamos degustando el dulce de Pepe Pam, sí, está muy delicioso todo.